El 20 de octubre de 1968 está grabado en la memoria olímpica mexicana. En la sala de armas Fernando Montes de Ocadela Magdalena Michuca, florete en mano María del Pilar Roldán se colgó la medalla de plata. Después de tres olimpiadas fui la primera mujer en ganar una medalla olímpica en cualquier deporte, la primera mexicana. De lo cual me da mucho gusto porque puse una muestra para que todas las mujeres de México vieran que sí se puede. Fue la primera medalla en esgrima de todo el continente americano también. Siempre llevaba yo un jorongo cuando competía internacionalmente, como una distinción de que era yo mexicana. Quedamos seis en la final y fue en la noche del día 20 que fue la final. Y pues ahí cualquiera podía ganar porque era un round robin, todas tiraban contra todas. Entonces yo estoy segura que si se repitiera varias veces cada vez ganaba otra porque era un nivel muy parejo. Ese día tiré bien, mejor que los demás. Ni yo sabía que yo era la primera. Simplemente era una meta que me había yo puesto y después de 14 años de competir internacionalmente y haber ido a otras dos olimpiadas, pues ya era justo. Hace 45 años, el keniano Kipchoge Kipkeino impuso récord olímpico en la final de los 1500 metros con 3 minutos, 34 segundos 91 centésimas. En el salto de altura, el estadounidense Dick Fosbury firmó con marca olímpica de 2 metros con 24 centímetros el Fosbury flop o salto de espaldas, legado de oro que revolucionó esta prueba.